Las banderas, creo que sería la hora de FAB de tratar de tomar una bandera para ver si puede recuperar ti. Sí, pero algo de las estrategias que estoy viendo, de las dos estrategias, veo que FAB está intentando mantener sus tickets y TTT está estrellándose contra la defensa de FAB. En este momento 59 tickets para FAB, 103 para TTT. Esto está estable en este momento, la diferencia todavía es amplia, pero FAB tiene que hacer algo. FAB quiere recortar esta diferencia, creo que TTT se da cuenta y los espera. Sí, la escuadra de TTT viene por el río, está atacando frontalmente hacia C, creo que van a ir a capturarla, o intentarán capturarla. Yo te digo, desde este lado, uy, muy, muy buen tiro de Serlek, ha matado a Shadow Rock. En este momento 56 para FAB, 100 para TTT. Saludos a toda la gente del chat, a toda la gente que nos sigue aquí atrás, en directo. Esta es la final del 6 vs 6. Chucky, ¿cómo lo ve? ¿Ya llegaste a tu posición? En este lado, eh, no, eh, no he vuelto a posición desde acá, tengo una buena, una buena vista para la defensa que está haciendo FAB, en la mitad de Río. Vamos a intentar avanzar, por lo que habías dicho anteriormente, estar quitando rebajar plaz cuando ya avance, pero creo que hay que intentar la toma de... Yo voy a decir que la defensa aquí, lo que es entre B y D, está muy fuerte por el lado de TDT, y el ataque por FAB también está muy fuerte, está en que caen cuerpos, granadas, zapatos, hasta la cantimplora. Está cayendo de todo, la gente de TDT y la gente va a plazándose con todo, hasta con la lonchera. Caen árboles, caen tenis, zapatos, loncheras, cantimploras. Hubo un intento de irse por la costa, por el paso que da la vuelta B, y no fue exitoso. ¿TDT va a atacar C y D? Creo que TDT va a intentar tomar... TDT se viene para C con toda. Dos médicos, un asalto, cae el asalto. Está cayendo C, está cayendo la bandera, cae el médico. Van a repele el plata aquí hace que todavía hay una persona de TDT en C. cincuenta tickets de ventaja en este momento a favor del equipo chileno. Uy, muy bien por parte de Zerbler. Usted todavía está en disputa. No le dejan armar una buena estrategia a FAB. Uy, Gensel, Gensel, molestándoles la defensa, matándolos a todos. Alcanza a bajar la bandera. Ha perdido C el equipo de FAB. En este momento cuarenta y tres tickets para FAB, noventa y seis para TDT. Shack, esto es atencionante, ¿cómo lo ves? Mira que FAB está totalmente debajo de la bandera de A. Hay dos personas de FAB en A. Y te viene y toma una banquera ese, tu Gensel. Creo que el intercambio de banderas, pero no es favorable para FAB. FAB capturando A desde el techo. Yo lo único que te puedo decir es que en este intercambio, por así decirle, de banderas, ha perdido más FAB, aunque en este momento FAB está capturando B y A. La bandera A en este momento es neutral, la ha bajado FAB. Pero TDT está capturando B. Y de eso solo hay alguien cuidando A, ¿no? Vamos a ver. Y hay tres de FAB, según podemos apreciar. Sí, pero en este momento está una bandera para FAB, dos para TDT. Está muy parejado, treinta tickets para FAB, noventa y seis para TDT. TDT toma la bandera de D, C, D y B en este momento son TDT. En este intercambio ha perdido FAB. En este momento FAB baja la bandera de B. El intercambio ha perdido FAB, creo yo, Chucky, ¿cómo lo ves? No, no, el intercambio no es favorable porque todas las banderas del lado de TDT. Creo que el ataque TDT por el lado del disco, el helicóptero caído está muy fuerte, muy fuerte por ese lado. Ahora la gente de TDT se planta en la mitad del mapa, muy cerca del chopper que está ahí caído. Están recuperando a TDT. La gente de FAB no sale sus dos banderas. Llega la gente de TDTA precisamente. Este intercambio de disparos vuelve a ganar TDT. Que voy a decir en este momento quién es el mejor jugador de FAB por mi lado. Tengo, yo creo que sigue siendo Franco. Ha hecho 20 kills. Ha muerto 14 veces. No sé por tu lado quién sea, Chucky. Sigue siendo IntelliA y tiene 24 kills, 14 deaths. Muy bien, va a estar cayendo D. Ha caído A por un... D está cayendo, pero se blanqueó la bandera de A. Muy inteligente la gente de TDT. 20 tickets para FAB, 87 para TDT. Cada vez se hace más grande la brecha. 67 tickets de diferencia. Yo creo que esta primera ronda que va a ir para el equipo chileno. Chucky, ¿tú cómo lo ves? Sí, si sigue así, están haciendo sangrar muy rápido a la gente de FAB. En ese momento vuelven a perder B. Aunque va una persona de FAB hacia B. Pero creo que... La gente de TDT tiene una bandera de C. Posiblemente atacarán B. Así como tú lo has dicho, acaba de suceder. Y TDT ataca a Santa B. De arma, un intercambio de disparos Chigui. Ya lo puedes estar viendo aquí en la cámara. Aérea de MPG Live. Está endeándose con todo. Pero el intercambio vuelve a ser favorable al equipo chileno. 13 tickets se empieza a donar el cuerno de Gondor. 14 tickets para FAB. 81 tickets para TDT. Muy bien por el equipo chileno. Haciendo un muy buen trabajo, Chucky. Creo que esta ronda para los chilenos, para TDT. Hicieron un muy buen trabajo por la parte de la costa. En el momento donde alcanzó la torre más de tres banderas. Hicieron un muy buen abanico para no dejar pasar a la gente de FAB. Así como lo dice Chucky. Y nunca han perdido las banderas. Siempre han intercambiado. Y siempre han ganado en ese intercambio. Creo que está un poco mejor la infantería. Ya lo resumiremos en un momento cuando acabe la ronda en los números. 12 MPG Live. La final en vivo es 6 vs 6. FAB no quiere regalarla. En este momento tienen una bandera para cada lado. Y una bandera para cada lado. Dos banderas para FAB en este momento. Pero creo que es demasiado tarde. Hay una bandera en A que está en blanco. Vamos a ver para quién va a ser. Es para TDT. TDT en A y B. 6 y D son para FAB. 11 a 77. Como ya lo dijimos, creo que esta ronda es para los chilenos. Ha demorado bastante. Son dos equipos muy parejos. Se conocen muy bien. Ya que en este lado puedes ver que el equipo de TDT no para de atacar. Así van ganando. Siempre van a la ofensiva. Creo que esto les ha dado resultado. Si, siempre atacan la línea de FAB. Y así los atacan. La bandera es que tienen en este momento. Y le logran bajar tracks. Para poder hacerlo sangrar bastante. En ese momento vemos un fuerte ataque por el médico. Por playa. Lo repele dos personas de FAB. Y 5 tickets, 6 tickets reviven a uno. Llega un médico a atacar. Creo que le van a bajar más tickets. No, no es posible. Muy bien. Como Chigui lo puede decir. No se desde el aire como se ve a Chigui. La gente de FAB está esperando. No, TDT hizo ya un muro. Separando las cuatro banderas en toda la mitad. Y FAB está intentando romper obviamente para intentar hacer sangrar a TDT. Pero ya esto está por frags. Ya no... No, no está resultando. No hay nada que hacer. Una línea tan fuerte. Una línea muy fuerte. En el medio. Sobre los cubos. Sobre el helicóptero destruido. Creo que esos tres frags nos van a bajar rápido. Sí, parece que sí. Aguanta bastante bien. La gente de FAB dando pelea. Un muy buen equipo. Ya lo dijo Chucky. Le dijimos todos. Muy conocido en el ámbito del Battlefield. Y... En este momento 3 a 66. Son tres tickets nomás. La gente de FAB intenta avanzar por el costado derecho. Intenta reducir el mayor número de tickets, ¿no? Porque tengamos en cuenta que... Que el número de tickets a la larga puede definir el lado en el tercer mapa, ¿no? Exactamente, chico. Como lo has dicho. Dos en este momento. Para FAB 64. Para TDT. Lo ha hecho bastante bien FAB. Un ticket nomás resta. Creo que esto es todo. Creo que esto es todo. Creo que esto es todo. Para vivirlo. Y acaba... Sesenta y cuatro tickets a cero. Falta un kill. Y gana. Y gana. Y gana. 0-64. Muy buena ronda. Ya nos dirá Chucky quién fue el mejor y el peor de ambos equipos, por favor. En el score. Por el lado de TDT, IntelliAid hizo un muy buen round. 31 kills, 19 deaths. El peor fue el game. Con 15 kills, 14 deaths. Que queda positivo. Es el que está bajo en la tabla. Está bajo en la tabla. Ya la podemos constatar. Creo que... Aquí dicen que va live. Franco dice que no live. Yo solo digo que... Drat 3000 de FAB puede romper la piñata. Rompela. Me pasaré del lado... Y voy a estar por mí otra vez. En este momento del lado de TDT. Para que me quede un poco más cerca el spot donde me voy a hacer. Todavía no están listos. Muy buena partida. Muy buena ronda en este momento. Va ganando los chilenos del equipo de Dream Team. O 64-0 también. Tengan en cuenta los tickets. Estos tickets cuentan, como ya le dijo Chucky, si hay un empate en mapas. El que mayor número de tickets tenga es coger al lado. En el tercer mapa. En el Tidebreaker. Vamos a la patrulla. Están aquí haciendo unas estrategias. Creo que van a cambiar gente, no sé. Estaremos mirando. Entiendo un poco la estrategia en ese timeout. Bueno, Chucky, creo que te sorprendió un poco. Ya que tú apostabas fuertemente por FAB. Como lo viste. Sí, sí. Digamos que cuando TDT les atacó las tres banderas. Lo hizo realmente bien. Esperaba un poco más de respuesta de FAB. Esperemos a ver qué pasa con este segundo round. FAB ha demostrado que es un buen equipo. ¿Qué podemos hacer con esta ronda? Bien, los buenos equipos que conocen perdiendo dicen por ahí. Creo que es así. Vamos a ver qué tiene FAB. Ya le demostró TDT que tiene con qué vencerlo. Ya lo ha hecho anteriormente. Estamos esperando que se venga el Lion Restart. Sí. Bueno, saludemos a la gente del chat. Pocos son los que comentan. Saludos a DMDC, a Bot, a Shadowrock y a Felca que está por ahí metido. Hola Felca. Saludame, dicen por ahí. Hay niñas en el FAB. Perdón, hay niñas en el chat. Ahora sí hablaron. Saludos. Saludos. El Niño Felca. Saludos para el Niño Felca. Sí, es en vivo, claro. Ni más faltaba. Saludos a Shadow. Yo le envío un saludo al Niño Felca que le tengo como unos 12 DOCTACs guardados en mi casa. El costar interminable de DOCTACs que hayan aquí en Battlefield. Y hay un Restart. Bueno, creo que es Lion Restart. Sí, güey. Ahí viene esto, el segundo round. Vamos a recordar... Vamos a recordar. Bueno, aquí ya Franco dice que es live. Entonces no... A él le decimos que no maten a los castores, como ellos dicen. Muy bien. No, no. Es que toca reiniciar, pero no. Ah, sí. Toca restart. Spawn. Alguien hizo... Alguien salió del equipo chileno. Entonces se vuelve a reiniciar. Está bastante excitado. Vamos a ver cómo responde Fab. Vamos a ver si es capaz de hacer una segunda ronda al equipo chileno. Se pone bueno Chucky. ¿Cómo lo ves? Tenemos una buena respuesta por Fab, aunque TDT está mostrando que es bastante fuerte. Bastante fuerte TDT. Creo que de seguir así pueden hacer un buen segundo round y terminar con este mapa bastante rápido. Muy bien. Vamos a arrancar. Iremos hacia el lugar de transmisión con Chiwi. Toda la gente que nos sigue. Y ahí arrancaremos el conteo para que empiece este segundo round. Albaid pregunta aquí si es live. Creo que le están explicando por enésima vez. Los tres Wookiees hacia la colina. Vamos, oiga. Cuidado con eso. Empezaremos a romper los árboles, la vegetación para poder meter un poco mejor. Creo que Chiwi ya se hace en UAB. Y cuando quiera. Cuando quiera hacer el conteo. Entonces pregunté si los teams están ready. No quiero gastar el chat. Están ready. Se está haciendo el conteo. 3, 2, 1. Y se viene el segundo round en vivo. Y pone MPG alive. Le diremos que está pasando. Chiwi, ¿tú dónde andas? No quiero que te bajes de la colina porque te van a matar otra vez. No, estoy jugando el césped. ¿Jugando el césped? Ahora te olvides el Link, el de Legend of Zelda. ¿Qué? 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 Muy bien. FAB se votó directamente hacia A.